Y no me vuelvo a enamorar Casa Brava No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Lo que me ha pasado No le pasa a nadie Lo que me ha pasado No le pasa a nadie A mi las mujeres Me han pagado mal Por eso no quiero Volverme a enamorar, no Vamos No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Oiga compay, la varia Tomasa Te dejo solito por otro No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No supieron apreciar El amor que les brindaba No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Y ahora me siento Yo me siento contento Y feliz No, no, no me enamoro Y no, no, no me enamoro Bueno, bueno, sí No, no, no me enamoro Y no, no, no me enamoro De mujeres, de mujeres como tú Yo no vuelvo, no vuelvo No, no, no me enamoro Y no, no, no me enamoro Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdidas Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Recibando estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tus pechos abiertos cierra mi herida Grítame los sueños que me negaste Hacerme feliz Que no daría yo Por retenerte mujer Si hay cosas que yo daba por perdidas Es que un día volviéramos a vernos Que no daría yo Por retenerte mujer Si que no daría yo Por retenerte mujer Ay amor Me alegra Me alegra Casa brava Que no daría yo Por retenerte mujer Por retenerte mujer Te digo la verdad Mi amor Si, si Me alegra Verte otra vez Que no daría yo Por retenerte mujer Sácalo a bailar Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Estoy tocando el motuno Estoy tocando el motuno Pa' que la saques a bailar Estoy tocando el motuno Pa' que la saques a bailar Y no es solo que la saques Sino que también la apriétes Bueno, mami Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Ay, sácalo a bailar y apriétala Porque si no, si El otro está bailando Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Mi novia me dijo Que está medio loca Porque esta noche yo La saqué a rumpir Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Ay, sácalo a bailar y apriétala Sí, sí Y no te quedes sentado No, no Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Estoy tocando el motuno Para que puedas bailar Sácalo a bailar y apriétala Ay, sácalo a bailar y apriétala Sácalo a bailar y apriétala Y no se quede tirao Setao y parao Sácalo a bailar y apriétala Sácalo, sácalo Mami, sácalo Sácalo a bailar y apriétala Mira que el otro, el otro, el otro Está bailando Sácalo a bailar y apriétala Ay, apriétala Sácalo a bailar Recordando a los titanes Con Casta Brava, mami Eres El sonido que faltaba en mi canción Eres El rocío que mis mañanas no tienen Eres Mi primavera que radiante floreció Eres Mucho más de lo que mi vida merece Antes de ti era un solitario soñador Era el provero de las canciones más tristes El que miraba la vida Con desamor Ahora sonrío En la pena ya no exististe Eres todo para mí Eres mi razón de ser Eres mi reverdecer Eres tú la razón de mi vida y de mis sueños Eres mi razón de ser Eres mi reverdecer Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en mi corazón Eres mi razón de ser Eres mi reverdecer Eres tú mi adoración Eres tú mi corazón 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 Eres mi razón de ser, eres mi reverdecer Cuando hacemos el amor, el mundo es mucho mejor y tú lo sabes bien Eres mi razón de ser, eres mi reverdecer Eres para mí el sonido de mi linda melodía Eres mi razón de ser, eres mi reverdecer Y es por eso que yo quiero que tú seas únicamente, eso no es solo para mí ¡Aira! ¡Somos los reyes del show! ¡Puro homenaje a los titanes de Colombia! ¡Casta Brava! ¡Ay! 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 ¡Ay!